Ven a aprender palabras en la lengua de la tierra, ven a aprender a hablar como enseñan las abuelas. Si quieres pan tú dices cof, que si quieres agua dices cof, si te saludo mar y mar y si me despido peucayal, para un amigo o una amiga simplemente lo llamas weñir. Ven a aprender palabras en la lengua de la tierra, los animales y colores tienen su manera. Un perro negro, cú y tregua, un gato blanco, lignarquí, para el azul tú dices calcú, a la tortuga le dices peyú. Quielo es el rojo, caro es el verde, para el pájaro dices sueñé. Ven a aprender palabras en la lengua de la tierra, del uno al cinco juntos aprendamos cómo se cuenta. Para el uno dices piñe, para el dos dices sepú, cincuenta, tres tú dices pú, amelias, el cuatro, cinco, quechú. Ahora van todos seguiditos, piñe, pú, amelias, quechú. Ven a aprender palabras en la lengua de la tierra, para tu cuerpo y tu familia hay palabras nuevas. Blanco es cabeza, boca es blu, ojo es nie, oreja pilu, le dices pú, que a tu corazón, con el que cantas esta canción. Tañi Ñúk es mi mamá, Tañi Ñau es mi papá. Tañi Ñúk es mi mamá, Tañi Ñau es mi papá.